Y junto a Marcelo Lewandowski, mis amigos, ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes, Vélez y River, el que va entregando la pelota hacia atrás, Cera Sánchez, viene para Pesela. Pesela hoy juega por Maidana, pelotazo largo para que vaya a buscarla el jugador Mora. La pelota le va a quedar ahora para el Poroto Cubero, que juega como último hombre en el equipo de Liniers. Aquí ya la tiene Emiliano Papa, lateral izquierdo del Tour Flores. La pelota que se pierde en los primeros 20 segundos por un costado. Señores, se viene Bolle, pica, pica Mora, pica, pica Mora, pica, pica Mora. Ahí la tiene Mora, que va a ser Mora. ¿Dónde está Teo? No está Teo, por eso Mora le pega al arco. Señoras y señores, la primera llegada del puntero del campeonato. De Uruguayo a Uruguayo, de Mora a Sosa, se viene Cabral. Señoras y señores, se va desprendiendo Prato por izquierda, que libre está Papa, creo que lo vieron. Va a terminar en Papa, se viene de Sábato. En el área ya está el jugador Caraglio, fuera del área está Prato, que va a hacer Papa. Sánchez que no puede, gran centro, no pudo Cabral. Señoras y señores, el gol que se perdió Vélez. Después le quedó muy arriba el jugador Azal, pero rol, cabezazo Cabral. Sánchez fue convocado el seleccionado uruguayo, lo está buscando para acá Teo. Apareciste colombiano, vino para quién, para Bolle. ¿Qué va a hacer Bolle? Tiene ganas de pegarle, pero está tapado. Entonces jugó para Mora, Sánchez libre por el segundo palo. Ya lo vio, creo Mora, sí, lo vio a Sánchez. Viene Bolle. Señoras y señores, se ha salvado ahora. Está marcando el árbitro, nada. Se ha salvado Vélez, ha llegado River. Prato, a marcarlo para acá, va marcado. Sigue Prato, lo cruzó marcado, se la lleva Papa. La pelota le va a quedar otra vez ahora Prato, que libre está Pérez Acuña. Prato al arco. No sabes que entraba el libre, libre, libre. Sobre el sector derecho Pérez Acuña, ahí saque de arco para River. Romero otra vez para Pérez Acuña, se viene Vélez. Y acá vendrá el centro, y vino el centro, y la quiere Caraglio. ¡Gol! De Vélez Arfiel, sí, estaba Caraglio. Apareció Milton, uno de los tanques que tiene Vélez. Gran centro de la derecha. Señoras y señores, en 18 minutos. Vélez 1, River. River, por ahora cero. Es la tercera pelota que cae al área de River. Tras centros. Antes desde la derecha primero, después Papa de la izquierda. Esta pelota que queda muy sucia, allí no la puede terminar sacando la defensa de River. Y otra vez, tercer centro, al área de River. ¿Cómo se eleva Caraglio? Esperá que se viene Prato, esperame, esperame, esperame. La termina cortando Pérez Acuña, gran gol de Caraglio. Teo, le pegaba esa pelota al colombiano Balanta para buscar rabateo. Atención, ¿qué pasó con Teo? Te digo, es codo, eh. Ojo, ojo. Pacera molestado. Y porque se pierde el próximo partido que él viaja con la selección de Colombia. Quinta amarilla. Ahora, hay que ver qué es lo que vio el árbitro. Teo le hace señal al árbitro de que él pone el brazo para sacárselo de encima a Cubero. No, es codazo de agresión. Ahí no hay, ahí no hay, no va a cubrir la pelota, va directamente a meter el gol. La quieren entregar para Teo, la sacaba Papa, cubre Domínguez. Atrás para su arquero y qué regalito le dio a Sosa, por Dios. Señoras y señores, se viene Teo, se viene Teo, se viene Teo. Vale, 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 vale. Sánchez que no podía. Tremenda la pelota que le entregó atrás Domínguez a su arquero Sosa. Es preferible tirarlo lateral, me parece, ¿no? Lateral que ya va a ser Pesela. Señoras y señores, hay tiro libre para Vélez, Prato. A Romero. Otra vez en el área está Pesela. Otra vez por arriba, aquí viene el empate River. Bien el centro, también está Mercado. La buscaba Mercado, que no podía. Aquí intenta ahora Mora. Volvía Romero, la sacaba como podía el jugador Cabral. Pégale Sánchez, pégale Sánchez. Qué bien que le hacía para Teo. Este le pega y es Mercado. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River, sí, de River! Apareció Gabriel Mercado. Sigue con el invicto para ahora el millonario. Ahora, ahora, mis amigos, en una noche espectacular. En un partido electrizante. Ahora, Vélez 1, River 1. Gabriel Mercado. Uno de los argumentos de este River. No te perdona. Quedó una pelota bollando allí. Media sucia. Media que la rechazan, que no la rechazan, que la sacan, que la vuelven a meter al área. Un rebote a medias. Le quedó a Mercado. Remate cruzado. Remate cruzado y adentro. A cobrar. No hubo elaboración de jugada. No hubo una pelota tan clara, tampoco de pelota parada. Un rebote. No dan tregua a Vélez y River. Intenso partido tenemos en el estadio. José Amalfitani. Apasionante está el campeonato. Vélez quiere el segundo. Jugaron para abajo para Cabral. Quedó la pelota. ¿Para quién? Para Prato, 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 Prato. Señoras y señores. No lo canten, no lo griten, no se abrace. Trabajó esta pelota por abajo. La trabajaron por abajo y no por arriba en este centro que cruzó varias piernas. Prato quedó un poco incómodo. Sigue Sánchez. Y ahora se viene River que antes se salvó. Y ahora se viene River que quiere el segundo. Gran centro. Cabeceaba Bollé. Ahí saque de Arco Creme. La dejó para Rojas. Viene el centro para Teo. La estaba sacando Cubero. El pibe Pérez Acuña le quedó para Furesmori. A las manos del arquero Sosa. Señoras y señores. Sí, le vas a pegar vos, Mora. Atención que va River. Quiere el segundo. Mora. No lo cante, no lo grite, no se abrace. El arquero Sosa la manda al córner. A Marcarro para acá viene Azad. Este es Carrito Sánchez. La pelota que no salió. Sigue Rojas. Que va a hacer el chino. Encara y gana. Mete un centro. Que viene para Teo. Prepara la volea. Bomba. El que va recibiendo la pelota para acá es Papa. Marcarro va Sánchez. La tiene Papa. Sacó el centro para Prato. Saque de Arco. Azad. Buena pelota para Prato. Buena pelota para Prato. Prato, 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 Prato. La tiró larga. Prato. En la línea. En la línea. Mercado, insisto. Mercado en la línea. No es la primera vez que en este campeonato Mercado salva a su equipo en la línea. Impresionante. Prato parecía que la había tirado larga. Había gambeteado al arquero. Casi estaba el gol de Vélez. Y ahora tiene el gol River. Ahí va Sánchez. Sosa. Sosa la manda al córner. De arco a arco. Impresionante, señores. El partido entre Vélez y River. Ahí la tiene Pecela. Aquí Poncio. La cambiaba Poncio. Poncio para Teo. Teo de lujo para Sánchez. Aquí está Sánchez. Mirá dónde le pegó. Está con confianza Carrito Sánchez. Ahí la tiene Sosa. Y va a llegar a los 31 partidos invictos. River iguala la mejor campaña en cuanto a cantidad de partidos. También 31 allá por el año 22. Le pegaba esa pelota Barovero. Señoras y señores. Final del partido aquí en Liniers. Igualaron. Vélez y River 1 a 1. Lo ganaba Vélez por 1 a 0 con gol de Caraglio. Lo empató después Gabriel Mercado. Vélez sigue invicto como local. River sigue siendo el puntero e invicto del campeonato.